Hyundai nos presenta el futuro de sus coches eléctricos, pasión e imaginación a raudales para un futuro que no está tan lejano. Además, conocemos el nuevo Citroën Olli, el vehículo eléctrico que revolucionará el mundo del automóvil. Y no os perdáis la segunda parte del programa, en donde habrá un extenso reportaje de lo que ha dado de sí el Rally San Froilán, con piloto y campeonato incluido.